Estoy asombrado, tenores. He probado, y sé, de tu gran amor. Estoy asombrado, estoy asombrado. Espíritu, ven, abre los cielos hoy. Venimos por tu resplandor. Solo tu amor me satisface. Ven, mi deseo es, sobre todo, que al amanecer descartes de mí. Oh, Dios, he probado, y sé, de tu gran amor. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Espíritu, ven, abre los cielos hoy. Venimos por tu resplandor. Solo tu amor me satisface. Correré hacia tus brazos de amor. Asmbrado, y seguro allá estoy. Solo tu amor me satisface. Ven, déjame asombrado, por tu gran amor. Muéstrame tu gloria, derramala hoy. Te espero adorando, te espero, Señor. Todo poderoso me invadas ya hoy. Déjame… 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 Déjame, 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 Espíritu ven, abre los cielos hoy.